El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 No lo dormí, no recuerda mi abuelo, mi amor contigo. No recuerda mi abuelo, mi amor contigo. Corazón recandido, yo no lo quiero, yo no lo quiero. Yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo espero. Yo no lo quiero, yo no lo quiero. Que yo le baila, amore, o no lo quiero, o no lo quiero. O no lo quiero, o no lo quiero. Que yo le baila, amore. O no lo quiero, o no lo quiero. O no lo quiero, o no lo quiero. O no lo quiero. O no lo quiero. O no lo quiero. O no lo quiero.